Estaba yo que me iba a dormir en pijama y todo que estaba ya Y resulta que entrando a Youtube me entero que acaba de salir el nuevo video de Aitana Digo, eh, tenemos que escucharlo, pero ya Así que gascos en mano y me dispongo a escucharlo Anda con tocones, con música de fondus Con el pelo corto, ay, 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 que miedo Alfa presenta a los ángeles Uh Es electrónico Bueno, videoclip con letra, muy bien, muy bien Más que saltar el santísimo copyright de Youtube Y claro, una pues tiene que hacer estas cosas Y aprovecho para poder ir comentándoos que me parece el temazo de la reina del pop español Aitana Ocañía Qué guapa sale Me explicas lo guapísima que sale Aitana en este videoclip Es que me parece guapísima y un bellezón de verdad Cuando comienza el estribillo de la canción es que me parece tan memorable El temazo que se ha marcado Aitana Estoy dentrísimo de esta narrativa, nenas Seguramente tanto el videoclip como la canción tenga un montón de referencias a su vida o a su carrera Y yo en eso no estoy muy puesta Así que os invito a que me dejéis en comentarios referencias Que sepáis Es muy ochentero, ¿no? A primera escucha me ha recordado muy ochentero Y luego reflexionando mientras editaba También me ha recordado un poco a esa música tecno De finales de los 90 Lo que pasa es que como yo era un poco niñita Y me enfocaba más en el pop Chicle No he caído mucho, mucho Primero escucha Pero ahora reflexionando También me recuerda a eso Es ochentero pero es No sé, es raro Veis aquí empiezo yo a reflexionar Es ochentero pero es raro Claro, porque me estaba recordando quizás un poco A esa música bacalao de los finales de los 90 Muy machacona también Aquí estoy yo puesto feliz Porque se me está quedando muchísimo la canción Y creo que va a ser un hit total y absoluto Porque se pega muchísimo A primera escucha, segunda, tercera y a cuarta Lo de los ángeles también pecan Es que encima ha cogido El título de la canción lo ha metido en plan Vale, yo soy bondadosa Y todo el mundo me quiere Pero también puedo cometer errores Y me ha parecido maravilloso Que incluya esa referencia en la canción La interpretación boca Que ha tenido ya en la canción además Me encanta, es como muy susurrada Pero a la vez muy aditana Porque es muy muy reconocible de ella Algo que ya vimos en Formentera Y en el coche Y creo que funciona muy muy bien Y encaja perfectamente con la canción Aquí me he puesto yo un poco a flipar Por lo que estaba viendo en el videoclip Y no por la canción en sí Porque creo que es una muestra Un poco más sexy O más madura de Aydana De decir, vale Voy a darle al público Lo que me está pidiendo Bueno, bueno, bueno Aydana, ¿esto qué es? Os juro que cuanto más escucho la canción Más temazo me parece Es que yo creo que esto es lo que estábamos esperando De Aydana Desde que salió de la academia Es que entra la primera Y es muy buena Es muy buena esta canción Bueno, básicamente Ahora me vais a mirar a mí Con cara de Que estoy escuchando Qué maravilla auditiva es esta Con cara de Flipando en colores Durante, no sé 30 segundos Bueno, durante 30 segundos No os puedo dejar Directamente Porque me salta el copyright Bielorrusia Dejarme tranquila Yo no sé cuántas veces He quitado el vídeo Son las 3 y 20 de la mañana Yo me quiero ir a dormir Ya, por favor Por cierto Me ha encantado Que una cantante española Incluía tantísima diversidad En el videoclip Que además Está escenificando Con imágenes Lo que está diciendo En la quincean Es maravilloso Y otra vez Me salto Copyright Otra, otra Como quiera Y tan Pues yo otra vez Tengo que poner un audio Lo siento mucho Os quiero Un besito No te amo Yo quiero Otra 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 No te amo Estoy en shock Los ángeles Aitana Bueno Bueno Seguimos con el Con el Toque de ponerle nombres De ciudades A las canciones En línea de Pues Formentera Berlín Y tal Bueno El coche no tenía nombre De ciudad Pero bueno Es súper ochentera la canción Y es muy machacona Muy house Pero muy actual La voz de Aitana Está como muy Susurrada Como Como Bueno Como en Formentera Y creo que estamos Viendo el videoclip Viendo La interpretación De Aitana Y demás Estamos ante Una Aitana Más madura Es como una transición Hacia una Aitana Más madura Y creo que de eso Va a ir Alfa Mucho más atrevida Que ya empezó el camino Pues con Con el coche También Y creo que es una forma De presentar Alfa De como decir Bueno Ya hemos pasado Una época más popera Una época más rock O adolescente rock Y ahora viene La Aitana House La Aitana Un sonido más oscuro Que creo que es una transición Adecuada ¿No? Porque ella también Al hacer la serie Y todo Lo que ha ido saliendo A nivel musical De ella Es una forma de Madurar Musicalmente Y me ha gustado La canción O sea Suena súper bien Ella Tres minutos Dura tres minutos La canción Pues lo que se estila Ahora mismo En la radio fórmula O en spotify Bueno Una canción de Eurovisión Tres minutitos Y creo que Va a funcionar muy bien Esta canción Para ella Creo que hasta esta noche Promocionándolo En el hormiguero He visto una imagen Por ahí o algo Y además He estado leyendo también Que el tema de que se llame Los ángeles No es casualidad Porque es como Su lugar favorito En el mundo Su ciudad favorita Y sí, sí Yo creo que estamos Puede ser un éxito Para ella Quiero ver el tren De TikTok Me molaría ver muchísimo El tren A ver cómo lo hace Cómo lo va a hacer Seguramente Pues salgan muchas Influencer con ella Haciendo el tren Y gracias en parte También a esta red social La canción se escuche más Es una canción Que puedes poner En la disco En el pub De fiesta En casa Porque también Tiene su rollo Así Yo creo que va a ser El nuevo popazo De ella Y vosotros ¿Qué opináis De la nueva canción De Aitana Con su videoclip incluido? Dejadme vuestra opinión En comentarios Os dejo en mis redes sociales Por si me queréis Seguir por ahí también Yo soy Balvinchik Y nos vemos En otro vídeo ¡Mua!